Esta caña va de macho, la próxima va de hembra, que son a los cinco metros hembra. El pistacho es un árbol dicoico, es decir, hay plantas macho, estas de variedad piter, por ejemplo, y hembras, en este caso, kerman. Aquí va un macho, Pili. Este macho sirve para hasta ocho hembras que tiene al lado. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ya tenemos un macho con sus ocho hembras al lado. La familia Navarro está plantando nueve hectáreas en su finca de Santisteban del Puerto. Las disponen como un olivar intensivo. Así, en el futuro, podrán mecanizar la recolección. Los mayores de la casa contemplan una revolución agrícola impensable en Jaén, hace unos años. La comarca del condado ha sido la más valiente de todo Jaén. Ya se han plantado este año un total de 55 hectáreas. Y la verdad que esto puede generar, de aquí a unos años, un número importante de jornales, no solamente en recolección, sino en podas, en baretas, en lo que es todo el trabajo que conlleva esto. Ya hay plantadas 250 hectáreas en la provincia, repartidas por todas las comarcas en 60 explotaciones, que gestionan un par de centenares de agricultores. Esta es la primera fase. Después hay que buscarle valor añadido al pistacho. Ya estamos pensados en lo que es una planta procesado. ¿Por qué? Porque ahí es donde está de verdad el valor. Ahí es donde hay un extra para el agricultor. Ese margen que hay, pues vamos a intentar que nos quedemos los agricultores con él. Valor añadido del pistacho y de unas tierras, en su mayor parte sin trabajar hasta ahora, que van a dar mucho rendimiento. ¡Gracias! ¡Gracias!